Cuando éramos invencibles narra en diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra es una historia no de desastres como quieren difundir algunos sino de estampas gloriosas y actos heroicos y eso es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender por eso es importante este libro que ha alcanzado ya su novena edición y que podemos conseguir fácilmente entrando en la página web el grancapitanediciones.es porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. En los Estados Unidos las muertes por sobredosis a causa de fentanilo se han disparado durante la pandemia. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Férrate, el ex periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntanos, ¿qué es el fentanilo? Bueno, el fentanilo, como ya hemos comentado en alguna intervención anterior, es un opioide sintético, un analgésico 50 años 70 y 80 para las dosis de LSD. En envases de gotas para los ojos o incluso en pastillas parecidas a las que venden legalmente. Algunos traficantes de fentanilo, al menos el dolor y las emociones. ¿Cuál es el problema de consumir opioides continuadamente? Pues que el cerebro se adapta a la droga y sus efectos disminuyen y cada vez necesitas más para sentirte bien. Y en cuanto te has convertido en adicto, la búsqueda y el consumo de drogas se apoderan de tu vida. Es decir, Sebastián, que hemos de entender que el consumo del fentanilo nos puede llevar a la adicción exactamente igual que la cocaína o la heroína. Efectivamente, el fentanilo es adictivo por su potencia. Una persona que toma fentanilo es la adicción. La adicción es la forma más grave del trastorno por el consumo de drogas y este trastorno se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de la droga. Algo que puede ser difícil de controlar a pesar de las consecuencias letales que ocasiona. Pueden llegar a ser muy desagradables y son el motivo por el cual a muchas personas se les hace muy difícil dejar de consumir el fentanilo. ¿Y cómo se trata la adicción al fentanilo? Bueno, pues como sucede con la adicción de los otros opioides, de dos maneras, a base de medicamentos y las terapias, que hasta el momento han demostrado ser eficaces en este tipo de tratamiento a personas adictas al fentanilo. En el tema de los medicamentos, podemos nombrar la metadona, la famosa metadona, que se adhiere a los mismos receptores opioides del cerebro a los que se adhiere el fentanilo y así reducen los deseos intensos de consumir la droga. Otro medicamento, la naltraxona, que bloquea los receptores opioides y evita que el fentanilo tenga efecto. En el sistema de apoyo psicológico, las terapias de conducta para los adictos a opioides pueden ayudar a este tipo de personas a modificar su actitud y comportamiento con relación al consumo de la droga. Algunos ejemplos, pues te pueden incluir la terapia de conducta, el control de contingencia y entrevistas motivacionales. Entonces, estos métodos, en principio, como ya te he dicho antes, han demostrado ser eficaces, especialmente cuando se combinan con los medicamentos indicados. Y cuéntanos, Sebastián, ¿cómo funcionan las redes de tráfico de fentanilo entre los cárteles de México y China para su venta en Estados Unidos? Bueno, pues mira, en los últimos años es cada vez mayor la venta de drogas con fentanilo que llegan a Estados Unidos desde México. Es un creciente mercado que tiene un mismo destino, ¿no? Esta droga ya desplazó o ha desplazado ya a otros productos como la marihuana y la heroína, como las principales fuentes de financiación de algunas organizaciones criminales. Al principio, el fentanilo solía enviarse desde China directamente a las ciudades estadounidenses. Pues después cambió la ruta y los cárteles, como Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, empezaron a importar precursores químicos para elaborar fentanilo en sus propios laboratorios. Los cargamentos de estos precursores llegan a los puertos mexicanos, sobre todo del Pacífico, en Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Pero no solo por mar, o sea, se ha detectado también la llegada de este tipo de mercancía en avión, en los aeropuertos, sobre todo de Culiacán o Ciudad de México. ¿Qué hacen? Pues a su llegada transportan la mercancía a los laboratorios clandestinos para hacer la mezcla con diferentes drogas, normalmente en las ciudades que estén ya ubicadas, o sea, controladas, en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Durango y Baja California. Pero fíjate, ¿dónde está el negocio? Elaborar un kilo de opioide cuesta alrededor de 32.000 dólares, pero con este kilo de fentanilo se puede producir un millón de dosis que, puestas en el mercado negro, darían un beneficio de unos 20 millones de dólares. Uno de los primeros cárteles en traficar con drogas sintéticas a Estados Unidos fue el cártel, el famoso cártel del milenio, y dos de esos jefes lo abandonaron para crear el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quiénes fueron? Abigail González Valencia, alias El Queenie, y Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Sebastián, Estados Unidos ha conseguido identificar a uno de los mayores traficantes de fentanilo del mundo. Cuéntanos quién es. Pues sí, ni más ni menos que Juan Manuel Abozaí Telvallé, alias El Árabe o El Escorpión, capo importante del cártel Jalisco Nueva Generación. Ingresó ya en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la DEA, y ya tiene congelados todos sus activos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Tiene varios alias, para ir despistando, como El Hermano, sobre todo en las escuchas telefónicas, El Nene, o los dos que ya te he dicho antes, El Árabe o El Escorpión. Y es identificado por las autoridades de los Estados Unidos como uno de los cuatro campos que pertenecen al círculo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Hay otros campos implicados en el tráfico ilegal de fentanilo, como son Eric Valencia Salazar, alias El 85, y Alfredo Galindo Salazar, alias El Tucán, que ya está acusado en el Distrito de Colombia. Según la DEA, en su evaluación nacional de amenazas de drogas, ya señala que el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel que más opera con el tráfico ilegal de fentanilo. Fíjate, en 25 de los dos estados del país, aunque su mayor presencia está en Baja California, Guanajuato, Michoacuán, Veracruz y Jalisco. Bueno, por lo menos la lucha contra el narcotráfico continúa. Tenemos entendido que en el último operativo llegaron a detener a 179 personas en el tráfico contra el tráfico de opioides. Pues sí, las autoridades policiales, o sea, fue una operación conjunta de policías entre Estados Unidos y Europa y detuvieron a estas 179 personas. confiscaron casi 7 millones de dólares en efectivo e incautaron unos 500 kilos de drogas en esta operación de tráfico de opioides en la red oscura. Y según estas autoridades, la mayoría de detenidos fueron en Estados Unidos, otros en Alemania, en Holanda, en Reino Unido, en Australia, en Canadá, en varios países. Las drogas, fíjate que se confiscaron solamente en Estados Unidos, incluyen 275 kilos de fentanilo, metanfetaminas, heroína, coca, éxtasis y además 63 armas de fuego. Los investigadores, además identificaron cuentas en la red oscura como Alphabet, Dream, Wall Street, Dark Market, etc. Hay varias cuentas, ¿no? Ya el director interino de la DEA ya manifestó que a medida que la tecnología evoluciona, también lo hacen las tácticas de los traficantes de drogas. Se aprovechan de los avances tecnológicos que los criminales tratan de esconder más sus actividades en la red oscura, mediante redes virtuales privadas, lo cual presenta nuevos retos para la labor policial en la lucha contra las drogas ilegales. Benjamin Franklin dijo, el mejor médico es aquel que está convencido de lo inútiles que son las drogas. Y nosotros podríamos acabar diciendo y resumiendo que China pone la materia prima, los cárteles mexicanos, la mano de obra y Estados Unidos los muertos. Razón tenía Benjamin Franklin. Don Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Nada, buenas noches y un abrazo a todos. Un saludo. Yo añadiría a esta cadena que ha dicho, China pone la materia prima, México, los cárteles, Estados Unidos los muertos, y nosotros los políticos que piden la legalización. Y nosotros ponemos los políticos que piden la legalización del cannabis con efectos terapéuticos. Casualmente el que lo dice es el que no paga los seguros sociales del que le paga. Ahí está. Entonces, claro, esto es, o sea, quiero decir, este hombre es un fenómeno que tiene una memoria prodigiosa. Entonces, claro, él cuando te cuenta los cárteles, los implicados, el apodo, los cientos, miles de muertos, la policía luchando contra esto, es que es un absoluto emporio. Estamos hablando de auténticos ejércitos y de auténticas multinacionales del crimen y de la delincuencia, basándose en sustancias que provocan adicción. Y nosotros aquí tenemos políticos alegremente animando a que se legalice el uso terapéutico, dicen por supuesto, con el fin de darle un matiz o un barniz como más benévolo, ¿no? Claro, lo que no tiene ningún sentido es que desde hace décadas en España, desde el propio gobierno, desde el propio Estado, se está tratando de combatir el consumo de drogas, se está alertando en el caso concreto de la marihuana, como por ejemplo triplica la posibilidad de enfermedades mentales como es la esquizofrenia. Es decir, es una puerta abierta para enfermedades como la esquizofrenia. Estamos hablando de que la marihuana también está más que demostrado que es la puerta para otro tipo de drogas. Entonces estamos diciendo, y llegan estos políticos de extrema izquierda y dicen, no, pero vamos a poner el límite un poquito más allá, venga, la marihuana sí, el resto no. Pero es que eso es iluso, porque tú en el momento en que legalizas una droga como la marihuana, y ayer o anteayer Echenique ponía un tuit de estos suyos, en plan maná del cielo, la legalización de la marihuana o del cannabis es, lo que generará es puestos de trabajo y riqueza y dinero y legalidad y todo maravilloso, ¿no? Claro, al final dicen, bueno, pues, claro, esta es la solución que tienen para el paro y para... ¿Qué lo va a decir? O sea, que se legalice una droga cuando todavía su socio de gobierno, que a mí encantaría, vosotros creéis que, querido director, si invitásemos al exministro de Fomento a que, bueno, que ahora desaparecía en combate, nos dijera que había una de las 50 maletas que llegaron a Barajas, digo, uno de los viajes de la señorita Delsi o de la señorita Pepi, llámela como usted quiera, es decir, ¿qué habría dentro de esas 50 maletas? Mire usted, hay gobiernos que son los que, digo, de hecho negocian el narcotráfico, negocian con el narcotráfico, se da perfectamente en Venezuela, en Venezuela negocian todo el tráfico que hay de droga, todo el tráfico... Colombia, están absolutamente comprados los políticos. Claro, pues es evidente, porque no tienen otra fuerte de ingresos, es decir, un país que es arruinado, porque la está esquilmado, absolutamente, uno de los países más ricos que hay, ya no solo Venezuela, sino también Colombia, de Sudamérica, es absolutamente, escucha, se necesita sacar este tipo de cosas. Pero aún, en relación a lo que decía el señor Martínez sobre el tema de los capos estos de la droga, a mí me recuerda mucho a Fernández Gilbáñez, porque son nombres como de Mortadelo y Filemón, ¿no? El lagarto, el no sé qué, los guantitos, tal, sí que son machismes. Pero yo quería hacer un punto de, una puntualización sobre todo en el mundo de lo que es las drogas y sobre todo lo que ha estado siempre unido el Estado a la legalización de la droga. Siempre eso ha sido, han ido, de hecho ya existía de antes la primera religión, o sea, el opio, la primera religión, o sea, el dicho, el famoso dicho, ¿no? Es decir, pero no os olvides que primero Estados Unidos, que se va a gastar las vestiduras, hizo durante muchísimos años pruebas durante la Guerra Fría y ya en la Guerra de Vietnam con el LSD, es decir, el LSD para tratar de llegar a algún tipo de solución en la cuestión bélica, de tratar de que fuera más relajada, o digo, entre comillas, claro, relajada, una guerra. Desinhibida, sí. O desinhibido, es decir, claro, y luego sabemos, no ya no solo por lo, digo, por lo menos yo lo que he leído, y además simplemente porque me ha gustado averiguar exactamente por qué se utilizaba ese tipo de droga, ¿no? Y concretamente de diseño, porque esas son drogas sintéticas. Para poder manipular bien precisamente a los militares. Claro, pero en este caso es... Y aquí a lo grande es poder manipular bien a la población. Pero querido Alex, pero querido Alex, es decir, era, o sea, se supone que eran barras y estrellas, es decir, supone que son los mejores y lo que no hacen es ir con cobayas, es decir, como si fueran, bueno, realmente, pues experimentos... Ya lo hacían con los soldados nazis, con los servidores nazis también. No, 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 por supuesto, Benguela ya, pero el nacionalsocialismo, bueno, y por supuesto el comunismo. Pero en este caso ya existía o ya existe de parte de los estados, es decir, en la fórmula muchas veces utiliza la droga, en este caso no para comercializar, sino para ver el efecto que tenía sobre la población. Nos ha sorprendido mucho, ¿no? Un dato que ha dado, y es que el fentanilo es 50 veces más potente, ¿no? Que la heroína. Un más duro que la heroína, ¿no? Lo cual es brutal, es una barbaridad, ¿no? Teniendo en cuenta que además la heroína es una de las drogas más peligrosas y más demoledoras que hemos tenido y que muchas familias en España lamentablemente la han sufrido, ¿no? Sus consecuencias. Por tanto, comparar el fentanilo o la heroína con otro tipo de sustancias nocivas, ¿no? Como pueda ser el alcohol, el tabaco, la marihuana, creo que no me parece ajustado. Yo no tengo claro si la marihuana debe legalizarse o no debe legalizarse. Ni siquiera tengo claro que la marihuana, legalizar la marihuana no sea, en vez de abrir la puerta a otro tipo de drogas y está legalizada, cerrarla. Creo que es un debate que la sociedad española se debe de plantear seriamente sin cuestiones partidistas, con expertos y saber que partimos de una base, que es que la marihuana en España, su uso está extendidísimo. Y eso es una realidad. Igual que el tabaco o igual que el alcohol. Pero en Holanda está permitido, en Holanda está permitido poder fumar marihuana. Tampoco parece que haya sido efectivamente... No, no, pero es que ya se está extendiendo a otro tipo de drogas, de otro tipo. Su legalización parece... Sobre todo más baratas, es decir, porque ya no solo lo que es la marihuana, la marihuana lógicamente hay que plantarla, hay que transformarla para poderla fumar, como el tabaco o cualquier tipo de... Pero es un estupefaciente o psicotrópico que es mucho más barato, es decir, el LSD, digo LSD o cualquier tipo de droga sintética como esto. Y creo que en ese sentido sí que me gusta decir que aquí sí que hace falta un pacto, ya no en tanto la cuestión de la marihuana y de la marihuana para asuntos terapéuticos, que eso es otra cuestión, pero sí un pacto contra las drogas. Porque sería cerrar los ojos el consumo de la gente joven de la droga, de verdad, fuera de toda la estadística, solo basta con hablar con ellos, con saber la realidad o cualquier... Sí, sí, no, ir por la calle. Es que huele a porro muchas veces, no tiene ningún misterio, eso ya lo sabemos. Es un tema que me empieza a preocupar, que creo que los medios, por eso felicito haber traído este debate al programa, que creo que los medios no están prestando especial atención y creo que los partidos políticos no son conscientes del impacto real que está teniendo la población más joven y que creo que se debe debatir y reflexionar, pero... Vamos a ver, pero José María, yo creo, si está muy bien tu deseo buenista del debate, a mí me parece estupendo, pero vamos a ver, hay muchas cosas que se hacen en esta sociedad que no son sanas y que no por ello se legalizan. Es decir, hay gente... A lo mejor, por ejemplo, se legaliza. No, 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 mira, hay mucha gente, José María, por ejemplo, que no sé qué decirte, que se pone a 200 por hora por la carretera. O sea, entonces, no es que haya una demanda social, pero evidentemente no es bueno para una sociedad permitir que la gente pueda ir a 200 por hora por las carreteras. ¿Y el consumo de alcohol? Entonces, el consumo de alcohol... ¿Qué diferencia hay entre la marihuana? Por ejemplo, me pregunto... Sí, sí, no, no, te voy a tratar de dar una explicación. El alcohol es una droga, no dicho por mí, es así, es una droga, que lleva con nosotros miles de años, miles de años. Su exceso provoca terribles problemas. Se calcula que alrededor del 10% de la población española tiene problemas de alcoholismo. Es decir, cuando vas por la calle, una de cada 10 personas con las que te cruces tiene un problema de alcoholismo. Estamos hablando de un tema muy serio. Entonces, dice, bueno, es que el alcohol es una droga legalizada. Pues sí, efectivamente, en primer lugar, hay que reconocer eso, es una droga. Segundo, lo que pasa es que en una sociedad como la española, como la europea, en general, como cualquier parte del mundo, el alcohol siempre ha formado parte de la cultura. El vino, la cerveza, el whisky, etcétera, etcétera. Lo es, lo es. Con lo cual, evidentemente, tomarse un vaso de vino o dos, una cerveza, tal, es una cosa estupenda, incluso hay expertos que dicen que es sano. El problema es que la marihuana no tiene esos puntos positivos en ningún lado. No, puede disminuir dolores en personas que están enfermas. Bien, pero estamos ya hablando de un sector de la población muy reducido, de unas personas con unas enfermedades determinadas, etcétera, etcétera. Y para las que, Alex, hay otros analgésicos. Y hay otros analgésicos. Y hay otros analgésicos que también valen. Efectivamente. Entonces, no estamos hablando, insisto, tomarte una copa o dos de vino en una comida, si luego no tienes que conducir, pues estupendo. Incluso, insisto, los expertos dicen que puede ser bueno, etcétera. Bien, fenomenal. El exceso de alcohol, evidentemente, será malo. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, por supuesto hay que explicar esto a los jóvenes. Oye, el alcohol no es un juego. En cualquier botella te lo pone. Y además está prohibido el consumo de alcohol para menores de 18 años. Por supuesto, lo mismo con el tabaco. La marihuana va varios pasos más allá. Y además está demostrado, insisto, esto se lee uno, en cualquier informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que provoca más enfermedades mentales. Yo he dicho, por ejemplo, el tema de que triplica las posibilidades de caer en una esquizofrenia. O sea, las estadísticas son tremendas. Y luego, aparte, todos los especialistas te dicen que, de algún modo, le pierdes miedo a un tabú que luego te abre a la cocaína y a lo demás. Esto que hemos escuchado... No sé si te abre por la ilegalización. Y lo digo partiendo de la base de... No, porque el alcohol también es una sustancia legal, aunque no lo es legal para menores de edad, pero es una sustancia legal. Pero al final, como es una cosa que hacen los mayores, a los menores les va a atraer. Pero no por eso hay que reducir la edad de consentimiento del alcohol a los 14 años. Recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos es a los 21, en España es a los 18. Entonces, no se trata de ir quitando límites. Sí, como bien dice Alex, sobre todo el tema del vino, que está consentido, por supuesto, claro que es una droga en función de la medida que tenga, pero lo que tienes que hacer es concienciar a la población para que realmente tenga la posibilidad de poder tomar el vino que le apetezque, sí, cuando acata las normas y la regulación de lo que es el entorno en el que vive. Es decir, no produce daños a terceros. Es decir, el consumo del alcohol es pernicioso a partir de una cierta... Y cada persona tiene un metabolismo para poderlo asimilar. En el caso de España, simplemente uno de cada diez, es decir, hombre, la población en España, yo creo que somos, no sé si después de Japón, los países más longevos que hay, y si uno de cada diez bebe, yo creo que el vino no está malo. Yo creo que el vino no está malo. No, pero ahora vamos a hablar de alcoholismo. No, no, ya, 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 pero bueno. De alcoholismo. Igual que España es uno de los países con mayor índice de ludopatía. Lo que quería decir ya, simplemente a significarme, es que hay una barrera, perdón, querido director, es decir, que hay que saber exactamente delimitar el momento. Yo, en mi época, cuando yo era pequeño, cuando estábamos en la EGB, algunos de los que están aquí, hablamos del cannabis y era como algo, madre mía, cannabis, eso era peligro de muerte. Ahora ya la marihuana lo fuma, bueno, ya desde Bob Marley y sus hijos. En fin, ya lo saben, drogas no, las drogas son peligrosas, no se puede tontear con ellas, existen drogas legales, es igual, el consumo de alcohol, de tabaco, moderación y protección de nuestra propia salud. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para contarles que la coordinadora de presos, Etarras, ha decidido que ya no se realicen más Onguietorris, esos homenajes que les hacen a los criminales de ETA cada vez que son excarcelados. Dicen que no hay que hacer homenajes públicos, que más vale limitarlo al entorno privado. Desde las asociaciones de víctimas del terrorismo, piensan que esto no forma parte más que de ese acuerdo entre Sánchez y Bildu, que se ha convertido en el socio prioritario del gobierno apoyándole los presupuestos, y que lo hacen así, porque como se va a producir una excarcelación masiva de Etarras, no quieren que estos Onguietorris empiecen a molestar a la población que diga, pero qué barbaridad, es que no hacen más que salir criminales de la cárcel, y que prefieren esperar a que hayan salido todos para al final hacer la gran fiesta. Bueno, una pequeña pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Cal Plus, de mundo natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Cal Plus, de mundo natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colácel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colácel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web para farmaciamundonatural.es. Pedro Sánchez está empeñado en blanquear el pasado criminal de ETA. Tras incumplir su promesa de que jamás pactaría con los Bildu Tarras, les ha convertido en sus socios preferentes. Y como reconoció Arnaldo Otegi, el apoyo de Bildu a los presupuestos se compensará con la excarcelación de Tarras que se encuentran en prisión. Cuando salgan de la cárcel serán recibidos como héroes ya que el gobierno no prohíbe los Onguietorri, los homenajes que los círculos abertchales les dispensan. A pesar de que ayer los colectivos de presos de ETA anunciaban su intención de acabar con esos recibimientos públicos y limitarlos a actos discretos en el ámbito privado, según anunciaban los periódicos Gara y Berria. Una renuncia un tanto simbólica pero que confirma ese acercamiento entre Bildu y el gobierno. Según publicaba ayer el diario La Razón, las víctimas siempre han querido acabar con esos homenajes teniendo en cuenta que en los próximos 10 años está previsto que salga de prisión más de un centenar de Tarras, entre ellos históricos como Javier García Gactelu, Chapote, condenado entre otros por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el también responsable de los comandos Juan Luis Aguirre Lete, el sanguinario Enri Parot, condenado por 39 asesinatos, entre ellos el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza y condenado a penas de más de 4.700 años y el dirigente José María Aguirre Fiti. Actualmente, debemos decirlo, en las cárceles hay 187 presos de ETA. Lógicamente, las víctimas consideran que es una ofensa. Son ya muchos los etarras que han salido de la cárcel, especialmente desde la anulación de la doctrina Parot. Tenemos comunicación con nuestro analista, don Roberto Centeno. ¿Qué tal, don Roberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo cree usted que debemos interpretar este anuncio de la coordinadora de presos, de que no van a hacer más ongui e torris, más homenajes así públicos y que lo van a reducir al ámbito privado? Bueno, vamos a ver. Primero, yo quería recordarle a nuestros tres espectadores cómo empezó esta historia y cómo hemos llegado hasta aquí, porque si no, no se entiende nada. Miren ustedes, el 20 de octubre del año 2011 se consumó la más vil traición a España y a los españoles desde Fernando VII. El indigente mental y guerra civilista y hoy al servicio de las narcodictaduras más sanguinarias del planeta, pero como es bien sabido, pagan espléndidamente Rodríguez Zapatero, rindió España ante la organización terrorista ETA que estaba completamente destruida. Llevaban un año sin matar, es bien cierto, pero no mataban porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les deshacían los comandos a las dos semanas de haberlos creado y les impedían realizar asesinatos. Y este canalla los blanqueó y los colocó nada más y nada menos que, digamos, como un partido político. Tengo que decir que Mariano Rajoy que tomó el poder a los pocos meses confirmó esta canallesca traición a España por parte de este miserable. Bien, lo que digan los presos y tarras que entiendo es lo que les ha pedido el sátrapa de Moncloa es decir que, bueno, que aunque el Partido Socialista permite perfectamente el que se homenajee a estos canallas y a estos asesinos que ellos no son buena gente van a coger un perfil bajo. Bueno, eso que se lo den a su día porque verdaderamente es repugnante y repulsivo. Lo único que demuestra esto son dos cosas. La primera que Sánchez que es un auténtico miserable y un auténtico canalla para los españoles es a pesar de todo muy listo y esto le ha permitido y esto es la única ventaja que yo le veo a todo este asunto ha permitido marginar casi completamente al PNV. El PNV lleva traicionando a España desde los años 30 cuando la guerra civil ya se ofreció a Gran Bretaña para que se anexionara Euskadi no sé cómo lo iban a hacer porque Alaba estaba en manos de los nacionales y eso lo iban a tener muy difícil y parte de Guiputua pero quisieron traicionaron a la república y luego después rindieron completamente a sus budaris a los italianos dejando completamente tirados a los asturianos y santanderinos que habían colaborado a la defensa de Vicallá es decir son una panda de traidores pero es que ahora estos tíos pues de la transición por una serie de hechos que yo presencié además personalmente es que se llevan 14.000 millones al año que nos roban porque no solamente es el tema del cupo es que el IVA de todos los productos fabricados en el País Vasco y que se venden fuera del País Vasco se ingresa en las se ingresa en las diputaciones forales miren ustedes esto es como si los coches los BMW y los Mercedes que nos venden Alemania el IVA de esos coches se ingresara en Alemania es de verdadera vergüenza 14.000 millones nos roban estos tíos bueno pues han pasado a un segundo plano tan es así que parece parece ya veremos que Sánchez les va a hacer pagar más por el cupo y desde luego han perdido esta capacidad de presión de chantaje y de traición que llevan ejerciendo desde que empezó la transición Don Roberto está claro que el acuerdo entre Sánchez y Bildu lo hemos visto han apoyado los presupuestos les han convertido en socios está el tema del cupo vasco están las concesiones de que los niños navarros vean los dibujos animados en euskera que emite la televisión vasca pero hay parte de pacto secreto que ya no está en secreto porque el propio Arnaldo Otegui lo confesó en esa reunión cuando dijo que tenía en el frontispicio el tema de los presos y que por tanto él estaba dispuesto a apoyar los presupuestos de Sánchez a cambio de la excarcelación de presos nos creemos ¿verdad Don Roberto? de que en los próximos meses vamos a ver un desfile constante de criminales de ETA saliendo de la cárcel no tenga usted la menor sombra de duda bueno vamos a ver lo tendrán que hacer bastante deprisa porque la situación económica está de mírame y no me toques miren ustedes es que ayer supimos que el índice de miseria que es un índice muy conocido de los economistas que mide la situación económica fundamentalmente de la clase media y de la clase trabajadora es decir la gente que cobra de una nómina somos el número uno en índice de miseria de Europa y el número tres del mundo desarrollado yo no sé hasta cuándo bueno la situación de agricultores de ganaderos de transportistas de de los autónomos es simplemente de ruina total yo no sé a qué esperan estos tíos para salir a las calles y bueno y pedir la dimisión de este gobierno yo no creo que vaya a durar tanto tiempo como para escarcelar a los 180 canallas y criminales se tendrán que dar mucha prisa pero a lo mejor se la dan bueno la verdad es que lo preocupante y usted lo que va a decir es la nefasta situación económica en la que nos encontramos don Roberto Centeno muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables gracias a vosotros un saludo hasta luego don Fernando ¿cómo lo ve usted? pues a ver yo lo veo la verdad es que nada nada extraño es decir que el gobierno que tenemos y que tenemos que padecer porque ya le digo no es que nos gobierne es que padecemos es como una enfermedad absoluta cada día es una novedad cada día es 10 pero esto ya es ya es sabido era sabido de la necesidad que tiene el mal llamado porque además no es gobierno Frankenstein Frankenstein al fin y al cabo tenía corazón o tenía algún tipo de sentimiento estos no es decir si cualquiera de ustedes me viera a mí cerca de un asesino y estuviera relacionado con él y desayunando y comiendo pues posiblemente la gente que me viera normalmente digo y que me conoce diría ¿qué haces tú con este tío tan malo? digo es un ejemplo un ejemplo bueno pues a cualquiera nos podemos poner el ejemplo de lo que está haciendo el gobierno con estos sanguinarios con estos animales y estos hijos de su satanás de satanás pues la necesidad de tener que pactar con ellos para poder formar gobierno y sacar adelante una serie de prebendas políticas a coste cero es decir a coste cero porque saben perfectamente con lo que pueden negociar que es y sobre todo ya no sé si lo ha dicho el señor Centeno quien lo ha dicho o lo ha dicho usted ya zapatero ya me dio y negoció con los sanguinarios para conseguir prebendas políticas y sobre todo interés interés espurio espurio totalmente de lo que es cualquier persona y cualquier de bien además sobre todo de bien pero es la necesidad que tienen entonces con lo cual la concesión saben perfectamente por donde tiene que venir ya no solo económica sino también política de los réditos sobre todo sobre todo porque además antes me he dicho una cosa es decir que si me vienes con alguien así como de mala o bueno un asesino o alguien que que tiene sobre sobre sí delitos de sangre todos es decir ahora no es que ahora vienen con la película de que no pero es que el gobierno el gobierno que tenemos ahora no porque es que ya son hombres de paz o teguis el hombre de paz no sé quién dijo el hombre de paz pero que se le lleven al carajo al hombre de paz es decir pero acuéstate usted con él es decir pero no haga comulgar al resto de la población de tener que soportar un gobierno soberano de la nación española que todavía es soberana no sé cuánto tiempo le queda pero todavía es soberana es decir tener que comular con este tipo de políticas y sobre todo y sobre todo es decir desde hace no ahora sino desde que entró en la legislatura el señor Sánchez pues lo único que se han ido a acercar a estas ratas de una sí la rata de las ratas de las distintas cárceles al país vasco es decir básico para poder seguir contando entre otras cosas lo último a poder aprobar los presupuestos yo voy a dar unos datos y además son datos objetivos el gobierno de Aznar aceleró la libertad de 290 etarras y benefició a 64 presos de ETA con delitos de sangre y dato de 2014 lo subió más casi 200 de 600 665 etarras fueron encarcelados en el gobierno de Mariano Rajoy donde también hubo muchos presos de ETA y no se hablaba de Mariano Rajoy de la forma que se está hablando de un gobierno totalmente democrático yo solo quiero decir que hoy el país España mi país es mucho mejor afortunadamente porque la portavoz de Bildu hoy en el Congreso de los Diputados que creo que no puede pasar desapercibido porque pasará un libro de historia ha dicho que desde Bildu quieren trasladar su pesar tal y como ha dicho nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido sentimos su dolor en relación a las víctimas de ETA y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió de haberse producido a nadie le puede satisfacer que todo aquello sucediera desgraciadamente el pasado no tiene remedio y nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado pero estamos convencidos de que al menos es posible aliviarlo desde el respeto la consideración y la memoria queremos decirles este corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo eso no es una condena eso no es una condena pero no piden perdón eso no es una condena yo creo que eso está claro pero no piden perdón por lo que ha causado queremos tener nuestro pesar y dolor lo mal que lo ha pasado esa gente por cuestiones ajenas a nuestra voluntad que nunca se ha producido pero no ha causado ese daño creo que queda suficientemente claro María eso no es una condena perdóname eso no es una condena están pidiendo disculpas es como si dijeras escucha si aquí tuvieran asesinado a un hermano o asesinado a un hermano o cualquiera a esa señora que está diciendo que no le deseo ningún mal sentiría el perdón o pediría han reconocido el sufrimiento han pedido disculpas han dicho que quiere mitigarlo no 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 hay que condenar condenar perdón 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 Garrido disculpas no han pedido puede usted leerme donde piden disculpas vamos a ver dicen que sienten que otros hayan sufrido un daño queremos trasladar nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido pero no piden perdón trasladan su pesar y su dolor igual que yo traslado mi pesar y mi dolor por el daño que han sufrido los palmeros pero yo a los palmeros no les he causado el daño se los ha causado un volcán ellos están condenando están condenando lo sucedido que nada no 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 condena no no piden perdón por lo que han hecho esto maita pirúa vamos no ha hecho nada bueno lo que han hecho los suyos vamos a ver lo que está diciendo es que siente el dolor de la victoria del terrorismo creo que este país es mejor porque hace 10 años no se mata gracias entre otras cuestiones a la valentía de gente como alfredo pérez rubalcaba y de josé luís rodríguez al del faixán que es justo decirlo al del faixán que en españa no se mata hace 10 años y que hoy me alegro que bildu en el congreso de los diputados sienta dolor sienta sienta dolor el dolor sufrido por la victoria del terrorismo pero el dolor que ellos causaron y eso hace que España sea mejor y eso es una buena noticia y que acaben de una puta vez los los homenajes que hacen a los etarras también es una buena noticia joder usted cree que van a acabar pues claro para que no se note mucho claro que tienen que acabar y creo que es una buena noticia y creo que lo que no podemos hacer es no celebrar las cosas que son buenas y que hace años muchas generaciones de españoles hubieran deseado que pasasen y es ver el final de ETA ver que bildu siente el dolor de las víctimas del terrorismo y ver que acaban los homenajes a las guerras ideal ver a los asesinos en la cárcel ETA político ETA político y militar acuérdese ETA político y militar yo en estas circunstancias me suelo acordar de la célebre frase de Churchill a Chamberlain se le dio a elegir entre la deshonra y la guerra eligió la deshonra y tendrá la guerra yo soy el primer partidario del arrepentimiento a mi me encanta cuando una persona que ha hecho algo muy grave se arrepiente lo cual implica un cambio de vida lo cual implica un cambio de vida es decir yo hasta ahora he actuado así me doy cuenta de que está mal pido perdón y voy a cambiar ¿te parece poco cambio de vida no matar? un segundito cuando hay ese arrepentimiento yo soy el primero que lo celebro como me parece que cualquier persona y además es que es conmovedor cuando ves una historia realmente de una persona que se arrepiente es conmovedor yo soy el primero que me encantaría decir que los etarras están arrepentidos soy el primero que me encantaría decir eso pero si estuvieran arrepentidos ¿tú crees que se les homenajearía se les festejaría cuando vuelven a unas personas que han sido asesinas en todo caso espérate un segundito José María eso lo que te está indicando es que ahí no hay ningún arrepentimiento si tú a una persona que ha asesinado cuando sale de la cárcel la recibes con algarabilla y con fiesta y con proclamas políticas etcétera no te dejes engañar ahí lo que estás demostrando es que no hay el más mínimo arrepentimiento con lo cual te vuelvo a recordar la frase de Churchill de elegir entre el deshonor o la guerra y aquí el presidente del gobierno una vez más está eligiendo el deshonor a mí esas palabras que has leído me recuerdan a las que pronunció recientemente también Otegi y decía que lamentaba el dolor que había habido en la sociedad si no hombre yo también pues lamento el hambre en el mundo dijo que había sido excesivo es decir que él consideraba razonable un determinado dolor pero que había sido demasiado se habían pasado de la raya entonces José María yo quiero creer en tu en tu rectitud de intención quiero creer en eso pero una de dos o te dejas engañar o intentas engañar porque eso no son palabras de arrepentimiento palabras de arrepentimiento son esto lo hemos hecho mal vamos a tratar de el modo que sea paliar ese dolor y condenamos radicalmente lo que hicimos y por eso no se nos ocurre felicitar ni recibir con algarabías a unos asesinos y no lo están haciendo lamentablemente no nos queda otra forma que pensar que no lo están haciendo por un puro cálculo político y eso es jugar con las víctimas y lo otro son palabras bonitas y dejarse engañar José María pero bueno sobre todo que es una forma de dar a la luz pública una cosa que no se cree nadie por lo menos se cree nadie bueno sí evidentemente los que votan al partido socialista y confían en que un partido así pues sea capaz de poder negociar con una yo creo que para mí es una clase deleznable que ha permitido sobre todo la extorsión y sigue habiendo extorsión en el País Vasco lo que pasa es que de una forma mucho más liviana pero allí pues se hace una vida relativamente tranquila digo relativamente tranquila ¿por qué? pues porque entre otras cosas a ti no se te iba a permitir que no vales vascuense si quieres entrar en cualquier tipo de institución pública allí es decir porque si no tienes que hablar vascuense por supuesto lengua inventada lengua inventada pero a eso a lo que voy a decir que tengamos que comulgar un presidente de la nación de España que tenga que gobernar y que tenga que sobre todo tener de socio ya no solo los esparatistas catalanes que antes referíamos sino solo simplemente alguien que ha tenido encima un partido político que ha sido parte del terrorista político y militar que ha sido parte de esa organización que tengamos que tengamos o sea ¿dónde está la decencia perdóname por favor Alejandro Alex ¿dónde está la decencia personal? ¿dónde está la decencia personal? de decir bueno por supuesto el gobierno no la tiene es decir el gobierno en bloque este gobierno no la tiene de verdad que es que padecemos dos enfermedades y de verdad en serio una es la pandemia y otra es la forma de gobernar de esta gente no tiene absolutamente ningún tipo de yo le voy a poner un ejemplo ya termino ya termino el speech yo le voy a poner un ejemplo a don José María usted se imagina que su vecino usted es presidente de su comunidad de vecinos y el vecino del cuarto es un asesino pero usted quiere seguir lógicamente ostentando y postularse como presidente de su comunidad usted realmente diría bueno yo lamento que haya asesinado lamento que haya tenido esa conducta pero al final me cargué a tres viejas voy a hablar a tres niños y soy tal pero lamento todo esto usted negociaría para seguir siendo presidente de su comunidad con el asesino del cuarto se parte de un hecho que es mentira que es que el PSOE necesitaba los votos de Bildu para sacar los presupuestos los votos de unas ratas los votos de unas ratas asesinas y hay un montón de hay un montón de asesinatos que están todavía impunes han quedado impunes han aprobado los presupuestos con 188 votos don José María hay mucha gente que se ha quedado que hay muchos asesinatos que se han quedado impunes de estas ratas yo vuelvo a reiterar y lo siento España hoy es un país mejor porque si hace 20 años nos iban a decir que durante 10 años ya ETA no había dejado de matar pero que eso no es una virtud que eso es porque no les conviene si lo han dicho ellos mismos que Bildu en el congreso de los diputados la portavoz de Bildu como ha pasado hoy ha salido a la tribuna y ha lamentado que no ha condenado que ha lamentado no se ha arrepentido de lo que han hecho de ellos ha dicho que que siente su dolor que nunca debió suceder y todo esto se acompaña de una noticia espléndida como la de ayer y es que se acabaron por propia decisión de ellos homenajes que eran impresentables yo honestamente es que me cuesta entender que a veces desde la derecha no os alegreis de cosas que son buenas para España que lo son que tal o mate es bueno para España que Bildu pida perdón a la víctima del terrorismo que no ha pedido perdón que se acaben los homenajes a Tarras es bueno para España ¿usted cree que Otegi es un hombre de paz? un buen hombre de paz ¿usted cree que es un hombre de paz? así se la ha tildado el señor Zapatero ¿usted cree que Otegi es un hombre de paz? yo no he tildado a Otegi no, no, simplemente simplemente ha sido parte y miembro de la organización terrorista ha sido parte creo que la historia es muy compleja la historia es muy compleja siempre es muy compleja y que ocurre que Otegi cogió y contribuyó a que hubiese un proceso de paz y eso es así José María no disparo José María lamentablemente esto es un tema puramente estratégico es decir creo que fue el propio Otegi el que dijo hace unos años que básicamente veían que sobre todo fue después de lo de Miguel Ángel Blanco cuando hubo ese levantamiento nacional por la absoluta barbaridad de lo de Miguel Ángel Blanco se dieron cuenta de que no era rentable matar es así de terrorífico o sea es que no nos compensa matar porque es que estamos poniendo a toda España en nuestra contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco ese vil y cobard de asesinato fue el punto de inflexión y fue cuando ellos empezaron a dar cuenta y además como ha dicho también antes Roberto Centeno porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado estaban asfixiando a los terroristas de ETA montaban un comando con gente cada vez más inexperta y a las dos semanas había caído se dieron cuenta de que no interesaba matar y esto insisto creo que fue el propio Teguil que lo reconoció en un momento y entonces probaron cada vez más suerte en la política si nos acordamos Serri Batasuna era un partido absolutamente marginal acuérdate y dígoras era un partido absolutamente marginal mira ¿sabes lo que lo que pasa con los etarras arrepentidos es lo que hacían como el caso si no me equivoco de Loles ¿no? Yoyes o Yoyes los mataban Loles Cataraín Yoyes los mataban asesinaba cuando paseaba con su hijo y entonces lamentablemente eso es lo que hemos visto y cuando uno conoce un poco el entorno de ETA y habla con las personas que conviven con ellos en las prisiones etcétera te dice que no hay un gramo de arrepentimiento que harían lo mismo que han estado haciendo hasta este momento pero que ahora les han dado la indicación de que perfil bajo ¿por qué? porque tenemos un gobierno maleable y que se puede trabajar Yo ando desde 2010 desde 2011 sin matar desde que está el hombre de paz desde el hombre de paz desde José Luis el de la ceja aquí ha habido gobiernos del partido con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez y hay que recordar que ETA estaría muy asfixiada por la Guardia Civil pero que el ministro del interior desde el año 2004 es decir siete años antes de que acabase ETA era Alfredo Pérez Rubalcaba ya está bien de manipular José María que tú eres un buen periodista que tú eres un buen periodista que tú eres un buen periodista además eres inteligente que eres inteligente que eres inteligente pero esto viene dado esto viene dado por una sencilla razón y voy a celebrar la paz Alfredo Pérez Rubalcaba uno que haya sido asesino para conseguir postularse a un determinado cargo o público o no y decir yo lamento lo que he hecho usted no lo haría se nos terminó el tiempo Garrido nos recordaba las palabras de Merche Aizpurua efectivamente es vergonzoso que hoy en el Congreso de los Diputados se haya escuchado la voz de ETA Merche Aizpurua portavoz de E.H. Bildu ha leído el comunicado de los criminales de ETA que están encarcelados y haciendo suyas las palabras las ha trasladado ha habido protestas por parte de otros grupos especialmente de Ciudadanos pero la presidenta del Congreso Merche Aizpurua se ha negado a escuchar otros diputados no querían que en la Cámara de Representación Popular que es el Congreso de los Diputados se escuchase la voz de los asesinos de ETA pero Merche Aizpurua ha hecho de portavoz leyendo esas palabras que nos ha recordado nuestro compañero en las que lamentaban el dolor causado hablaban así como si alguien hubiera causado y en las que no pedían perdón por cierto que algunos aplauden que hayan anunciado que no van a hacer un guilletorris muy llamativo si que lo harán en el ámbito privado seguramente porque se guardan la gran fiesta final cuando hayan salido todos los criminales de ETA de las cárceles pero lo que ha pasado hoy en el Congreso es que algunos grupos a instancias de Ciudadanos han propuesto ilegalizar esos homenajes a criminales etarras y el PSOE y sus socios han votado en contra de ilegalizarlos eso es lo que ha pasado hoy en el Congreso en los próximos días veremos salir a criminales etarras de las cárceles y eso es fruto del acuerdo entre Pedro Sánchez y sus socios de Bildu para convertirles en socios prioritarios de gobierno terminamos ustedes saquen sus propias conclusiones José María Garrido gracias por habernos acompañado un placer muchas gracias Fernando Fanego por haber estado con nosotros muchas gracias Alex Navajas por acompañarnos nos vamos ya también gracias a ustedes por estar con nosotros pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche una calle sin ley un western protagonizado por Randolph Scott y Ángela Lansbury que nos narra las peripecias de un abogado que va recorriendo el territorio de Colorado persiguiendo a los delincuentes y tratando de imponer la ley tan obcecado está con su trabajo que su mujer que es Ángela Lansbury decide abandonar le dice que no vuelve con él hasta que no deje las armas pero él sigue empeñado en erradicar la violencia del territorio y combatir a esos bandoleros que lo que pretenden es que ese territorio no pase a formar parte de un nuevo estado de la unión que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Gracias!